Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés que tal estamos Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Esta es la cláusula que podría liberar a Inigo Martínez el próximo lunes Vamos a por ello Pues bien la cláusula que puede liberar a Inigo Martínez del Barça El central fichó libre procedente del Athletic Club por dos temporadas Problema central a partir del próximo lunes 15 de julio para el FC Barcelona Según apunta la última información publicada por el departamento de deportes de un famoso medio catalán El club azulgrano podría perder a Inigo Martínez que saldría libre si no consigue inscribirle en la liga en las próximas 48 horas El central vizcaíno llegó a Barcelona la temporada pasada después de acabar contrato con el Athletic Club Y firmó un contrato con el FC Barcelona de dos temporadas hasta junio del 2025 No obstante los problemas del club azulgrano tan solo permitieron a la dirección deportiva inscribirlo una temporada Como jugador culé en las oficinas de la liga Pues bien según ese medio catalán muy importante Los agentes de Inigo Martínez para aceptar el movimiento del Barça Añadieron una cláusula en el contrato del jugador En la que especificaban que el central podía quedar libre unilateralmente En caso de que el club no consiguiera inscribirle para la próxima temporada 2024-2025 El próximo lunes 15 de julio Además el Barça debería hacerse cargo de la ficha íntegra del jugador Aunque en este caso no tendría efectos sobre el límite salarial Pese a que la cláusula de su contrato le da total libertad Para buscar un futuro lejos del Spotify Camp Nou Un medio culé muy importante confirma que Inigo Martínez No se plantea su salida del club azulgrana Por lo que no la ejecutará El central vasco está muy tranquilo Y ha hablado con Deco y Hansi Flick sobre su rol en el equipo Y en caso de seguir en el Barça Será importante La posición de la dirección deportiva en este sentido es muy clara Aunque ningún jugador es intocable Cuentan con el central vasco Y la intención es inscribirle en cuanto sea posible Y más ahora que la elección de Ronald Araujo Y la presencia de Eric García y Pau Cubarsi En los Juegos Olímpicos de París con España Ha dejado la posición del central Muy tocada para inicio de temporada Ante la difícil situación para inscribirle El Barça se llegó a plantear que el jugador De onda roa Entrara en la operación por Nico Williams La primera propuesta del Barça Atletic Club por Nico Williams Fue la siguiente 40 millones en dos pagos fraccionados De 20 millones de euros Más la inclusión del jugador O del exjugador mejor dicho De los Leones El club azulgrana no llegó a recibir contestación Ni una oferta que dio por rechazada Aunque antes de haberse hecho efectiva Debería haber contado Con el beneplácito del central Que a día de hoy En ningún caso Se plantea el regreso A Bilbao Pero vamos a ver ¿Alguien en su sano juicio Pensaba que el Bilbao Iba a aceptar el terueque del tronco de Diego Martínez Por Nico Williams? ¿De verdad? ¿Quién es este iluminado Que ha propuesto este trueque? ¿Hay alguien que cambia Un Rolex por un Casio? Y además ¿Quién cojones ha fichado a este jugador? ¿Quién cojones ficha A este tipo de jugadores? Como Inigo Martínez Marcos Alonso Etcétera ¿Quién? ¿Deco? ¿Alemaín? Es que debe dimitir hoy mismo Si es Deco debe dimitir hoy Hoy No mañana Hoy ¿Cuántos partidos ha jugado Inigo Martínez? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Otro amigo de Xavi? ¿Cuántos partidos ha jugado Marcos Alonso? En todo el año ¿Dos? Y que yo sepa estos jugadores Tienen una ficha Y esa ficha Afecta al Fair Play Estas operaciones Son los que hunden al Barça Estas operaciones de mierda Son los que destrozan al club Es que de verdad Te entra la duda De que estas operaciones Huelen a comisiones Así de claro De verdad Espero que con Hans y Flick No se cometan Este tipo de operaciones De mierda De verdad Espero que con este entrenador Que tiene pinta De ser serio De verdad Se acaben las tonterías De una vez por todas Ahí lo dejo Y ahora sigamos con el temazo Principal Como sabemos El pasado 10 de julio Empezó la nueva era De Hans y Flick Del Barça Y el entrenador germano Ya está poniendo A tope A los jugadores Que de momento Tiene disponibles Pues bien Atención a esta noticia Bomba de última hora Se acabó el problema Del Fair Play Se confirman Las primeras Cinco ventas Del Barça Con bombazo Incluido Una fonte deportiva Muy importante Asegura Que Hans y Flick Acaba de comunicarle A cinco jugadores Del Barça Que no cuenta Con ellos Para la próxima temporada Y que van a ser Traspasados En este mercado Veraniego Esos jugadores Son los siguientes Atención Orión Romeo Clemón Lenglet Clemón Lenglet Inigo Martínez Pablo Torre Y ahora vienen Los dos bombazos Ansu Fati Y Frinky De Jong La misma fuente Afirma La misma fuente afirma Que Hans y Flick Les ha comunicado A estos cinco jugadores Que no van a tener Protagonismo con él La próxima campaña Y que lo mejor Que pueden hacer Es aceptar Las propuestas De otros equipos Que tienen En estos momentos Y abandonar El Barça Cuanto antes Por el bien De sus carreras Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Gracias